¿Qué tal Juan Carlos? Acá estoy otra vez informando desde América Latina y después de esa gran victoria de las fuerzas progresistas y de izquierda en Bolivia, se suma la del domingo 25 de octubre con el plebiscito que se realizó en Chile, casi el 80% de la población votó a favor del apruebo ¿Qué significa esto? Redactar una nueva constitución y eliminar aquella redactada en 1980 Contundente la victoria, te digo que gran parte de las encuestas daban entre el 60-65 y casi el 70% a favor del apruebo y sin embargo fue el 78%, casi el 80% de la población que fue a votar en Chile donde el voto no es obligatorio votó a favor de redactar una nueva constitución ¿Por qué una nueva constitución? Vayamos un poco a la historia En 1973 hubo un golpe de estado liderado por Augusto Pinochet En 1980 se redacta una nueva constitución durante la dictadura, ya se venía trabajando sobre eso se lleva adelante un plebiscito, obviamente bajo dictadura prácticamente nadie se opuso y se aprobó una constitución que dejaba todo muy atado para que en caso de que la dictadura terminara y las fuerzas progresistas pudieran en algún momento retornar al poder por la vía electoral no pudieran hacer prácticamente nada Y de hecho fue eso lo que sucedió En 1990 asumió como presidente de Chile Patricio Eilwin La concertación se llamaba esa gran coalición política entre el viejo Partido Socialista y la democracia cristiana la misma democracia cristiana que en su momento había estado en contra de Salvador Allende y que en gran parte de ese partido apoyó el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 Eilwin asume en 1990 y la concertación va reformando la constitución va tocando un punto aquí, un punto allá, pero no las reformas de fondo y además la derecha muy potente que salió fortalecida por supuesto de la dictadura impidía cualquier tipo de reforma Lo que el pueblo debe hacer es luchar hasta vencer Lo que el pueblo debe hacer es luchar hasta vencer Lo que no estaba en los planes, ni siquiera de Michel Bachelet que gobernó dos veces y no fue a fondo con una asamblea constituyente lo que no estaba en los planes era la movilización popular aquella que vimos juntos el año pasado Juan Carlos en Santiago de Chile y vimos como había un reclamo muy fuerte para una nueva constitución algo que en realidad se puede decir que es el principio fundamental para refundar Chile Obviamente un gobierno democrático no puede tener una constitución elaborada durante la dictadura aunque se le hayan hecho varias reformas en el transcurso de los años pero seguía siendo identificada como la constitución de Pinochet El 18 de octubre del año pasado algo se quebró y las masas salieron a las calles y exigieron reformas muy profundas casi con la intención de llevarse puesto a Sebastián Piñera y este año se tendría que haber realizado este previsito mucho antes, en abril pero por la pandemia se postergó ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó, dos cosas se aprobaron En primer lugar, una nueva constitución ya definitivo y en segundo lugar, algo fundamental ¿Quiénes iban a redactar esta nueva constitución? Había dos posibilidades Que en un proceso electoral se eligiera la mitad de la ciudadanía y la mitad de aquellos y aquellas que ya están en el Congreso actual o la otra alternativa más radical que la nueva constitución fuera redactada 100% por gente elegida de la ciudadanía por supuesto también de los partidos políticos pero que no están en el Congreso y esto también se aprobó en el plebiscito del domingo 25 de octubre La fecha donde se tiene que votar es abril del año que viene Ahí se van a votar a las personas que van a conformar este equipo técnico que va a redactar la nueva constitución Más allá de que ese día también se elegirán gobernadores y los electos municipales Sebastián Piñera sigue siendo presidente de Chile y Sebastián Piñera se opuso duramente a una nueva constitución y a una asamblea constituyente Entonces la pregunta es ¿Cómo puede gobernar un presidente que está en contra del reclamo popular aunque parte de su partido votó también a favor de la prueba pero que él estaba en contra? Esto quiere decir que también va a crecer el reclamo para que tal vez se unifiquen las elecciones de abril del año que viene y también se elija presidente La fecha para la elección presidencial está pautada a fin de año Pero Chile está en conmoción permanente Difícil de predecir qué es lo que va a pasar Yo sé que son muchos elementos un poquito complicados Juan Carlos que le damos a la gente que nos mira Lo esencial Chile votó para eliminar la constitución de 1980 de Augusto Pinochet 40 años después Chile despertó De eso no cabe la menor duda Juan Carlos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!